Bueno, estamos con Gorsi, jugadora del seleccionado argentino. Gorsi, ¿cómo vieron este partido de hoy? Bien, con muchas ganas, muchas energías. Siempre con el mismo ritmo, tratando de imponer a todo momento. ¿Han ampliado inclusive la diferencia del marcador después del último partido contra el marcador? ¿Esperaron los jugadores 5 con México? La verdad, nunca sabemos cuánto gol le vamos a meter. Tenemos claro que somos bastante más superiores, pero bueno, todo se da por cómo estamos jugando. Tratamos de hacer muchas conexiones. Si no entras por el medio, entras por los costados, pero bueno, siempre jugando en equipo. ¿Te animas a revivir el gol que hiciste? Ah, sí, bueno, creo que salieron 18 porque pudo entrar el mío al final. Muy lindo. Bueno, al final toca la campana y es un nuevo festejo y un gran pase para Argentina. a estas semifinales sin victos y sin goles en contra. Qué lindo, muy contenta. ¿Algún saludo que le quieras dejar a la gente? Le mando un saludo a todo mi club, al Tricolor, a toda mi familia, los quiero mucho. Gracias. Bueno, gracias, José. Mucho. Mucho.